Es inútil, ya lo ves, no soy solo lo que ves No me atrevo a decir nada, me confunde tu mirada Soy así y así muero, si no grito que te quiero Tantos cielos te daría, sé que es una fantasía Amor mío, si pudieras, si pudieras comprender Que te llevo aquí en mis sueños, que mi mundo es para ti Amor mío, si pudieras, si pudieras descubrir Para mí eres diferente, lloro más entre la gente Puede ser que algún día, si estés cerca todavía Me desnuda el sufrimiento, puedas ver lo que yo siento Soy así y así muero, si no grito que te quiero Tantos cielos te daría, sé que es una fantasía Amor mío, si pudieras, si pudieras descubrir Que te llevo aquí en mis sueños, que mi mundo es para ti Amor mío, si pudieras, si pudieras comprender Para mí eres diferente, lloro más entre la gente Amor mío, si pudieras descubrir